¡Muchas gracias! Dice que no sufres nada, que un día menos para ti es una ventaja, desde que mataste lo que más te importaba. ¡Muchas gracias! Dice que esperabas la pasión y las ganas, sientes la angustia en tu garganta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dice que esperabas la pasión y las ganas, sientes la angustia en tu garganta. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! Gracias.